En plena pandemia, cuando estaban todos los restaurantes cerrados, dije, voy a hacer empanadas. Avisé acá en el dormitorio estudiantil y en un fin de semana vendí como 40 docenas de empanadas. Y yo dije, yo sola no puedo. Y ahí invité a una amiga a ayudarme con todo lo que era logística, buscar ingredientes. Y empecé a cocinar y ese proyecto que le hice a una red social y que empezó a crecer, que ahora tiene como mil y pico de seguidores y yo ya ni siquiera lo mantengo, terminó en las manos de uno de los productores de Masterchef que me terminaron invitando a participar. Siempre estuve en contacto con los productores que son los que cada 3-4 meses salen con alguna idea de que vaya a cocinar a algún lado y que muestre un poco de la cocina argentina. Me fui de Comodoro cuando terminé el secundario, pero yo vivo en Croacia ya hace 7 años. Yo tengo ciudadanía croata y tengo familia croata y mi mamá sabía que había becas para descendientes de croatas en Croacia con un montón de beneficios. Y un fin de semana largo voy a Comodoro, lloviendo en Buenos Aires, y mi mamá me dice mirá, está esta posibilidad. Y yo a mí nunca se me había ocurrido la idea de venir como por largos tiempos. Y apliqué la beca y en un mes y medio me la dieron y en un mes y medio más tarde ya tenía que estar volando.